Si se solubilidad, la solubilidad del nitrato de sodio. Quedan 6 minutos, en 6 minutos hago yo 7 como ustedes. No son la una, es mentira, hay que distinguir entre la verdad y la mentira. Y por mucho que me convenga la mentira, no va a ser verdad porque yo lo diga. ¿Son la una? No, no son la una, quedan 6 minutos. Eso es la verdad, ¿vale? Vamos a dejar de confundirnos. Y de hacer perder tiempo a la gente, cuando de la una, además, podría estar haciendo algo. La solubilidad del nitrato de sodio a 10 grados centígrados es... ...de 80 gramos. Eso quiere decir que se diluye en 80 gramos... ...de nitrato de sodio en 100 gramos de agua. Y te preguntan... ...¿cuántos gramos... ...podríamos desolver... ...en 2 litros de agua? Entonces lo primero que hay que hacer es que sabéis que el agua tiene densidad 1 gramos por centímetro cubre. Entonces, 2 litros de agua, ¿cuántos gramos son? ¿Cuántos gramos son? ¿Eh? 2.000 ¿Qué más? Una vez que sé eso, yo sé que la... ...la solubilidad de 80 gramos por cada 100 de agua. ¿Puedo hacer una regla de 3? Si tengo 80 gramos de nitrato de sodio... ...en 100 gramos de agua... ...si tengo 2.000 gramos de agua... ...tendré X. O puedo disolver X. Sería... ...partido 100. 1.600 gramos. 1.000 gramos. 1.500 gramos. ¡Otro! Bueno, la solubilidad de la sal es de 35,9 gramos, como antes, en 100 gramos de agua. O sea que yo puedo echar 35,9 gramos de sal y diluirla en agua. Ahora, si es un poquito más, si es o 36 ya, se me cae. Y me dice, calcula el porcentaje en masa en soluto, en masa de soluto, de la disolución saturada. ¿Qué quiere decir que está saturada? O sea que va a tener, que voy a tener, de masa de soluto, 35,9 gramos. ¿Vale? Y el porcentaje en masa, ¿qué era? Era la masa de soluto, yo escribo siempre la fórmula, partido la masa total, que sería la masa de soluto, más la masa de disolvente, por 100. Masa de soluto, 35,9. Masa de disolución completa, 35,9 más 100. Porque se disuelve en 100 gramos de agua. Pues sería 35,9 dividido. 26,41%. 26,72, 27, interv vetorio, Gracias.